En las sombras de Los Ángeles, California hay un dúo que se está estableciendo como un referente de culto dentro del EVM y Minimal Scene contemporáneo. Después de haber editado el EP, Crisis Talk, en 2020, la banda se puso a trabajar en su álbum homónimo que finalmente fue publicado en 2022 con una oleada de himnos industriales como El Control, Stitches y El Cauce of the Act. No te pierdas el debut en Tierras Chilenas, recuerda comprar tus entradas por blackproducciones.cl y nos vemos el viernes 3 de mayo en Loreto número 480, Recoleta desde las 22 horas. El evento estará acompañado por el artista australiano Buskul y la artista nacional Alondra Nocturna. El evento además contará con una fiesta post-show en dos pistas de baile, gratis para los tickets validados del show. Nos vemos.